Hoy han empezado a expedirse en Segovia los primeros DNI 4.0. El nuevo documento nacional de identidad modifica su diseño, se adapta a la normativa europea y avanza en digitalización. La principal novedad es que el chip incorpora los certificados de autentificación y la firma electrónica. El siguiente paso será poder llevar la documentación en el móvil. Policía Nacional trabaja en el desarrollo de una aplicación gratuita que lo permita. Y en los próximos meses está previsto también el lanzamiento del DNI Express, un sistema de expedición semiautomático que reducirá los tiempos de espera para las renovaciones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Y desde el pasado viernes se han detectado en Segovia 179 casos nuevos de COVID. Vuelve a haber pacientes en la planta COVID del hospital. Durante el fin de semana se han registrado cuatro ingresos, mientras que otras cuatro personas siguen en la UCI. Desde el viernes se han notificado 179 positivos y 14 brotes más. Vecinos de Sepúlveda se manifiestan para pedir una sanidad de calidad para toda la comarca nordeste. Aseguran sentirse indignados y abandonados y reclaman, entre otras cosas, que los centros de salud cuenten con ambulancia a las 24 horas. En Fuente Pelayo, Izquierda Unida asegura que la sentencia sobre la planta de compostaje sigue sin cumplirse. Un año después la situación ha cambiado poco. Dicen no se han retirado los residuos del interior de la planta. Izquierda Unida pidió en el último pleno que el gobierno municipal solicitase la ejecución de la sentencia, pero la abstención del alcalde impidió que se aprobara. En Cuellar, el ayuntamiento ha abierto el plazo informativo para conocer el interés de las viviendas de niñas huérfanas, ya rehabilitadas después de una última inversión de 120.000 euros. Y en deportes, la segoviana comienza la venta de abonos para la próxima temporada. El club espera ilusionado el regreso de los aficionados a la albuera. Este lunes ha comenzado la renovación de los carnets de socio con precios que van de 20 a 170 euros, un ligero incremento de precio que se notará también en la entrada general. Y el equipo juvenil azulgrana ya conoce a sus rivales en el grupo 5 de la división de honor. Los de Tito Domingo se estrenarán ante la cantera del Atlético de Madrid, Real Madrid-Getafe o Rayo Vallecano. El reto será la permanencia. Hoy han empezado a expedirse en Segovia los primeros DNI 4.0. El nuevo Documento Nacional de Identidad modifica su diseño para adaptarse a la normativa europea. La principal novedad es que el chip incorpora, además de la foto, la firma y las huellas del portador, los certificados de autentificación y la firma electrónica. El siguiente paso será poder llevar la documentación en el teléfono móvil. Si usted tiene que renovar su Documento Nacional de Identidad estos días, será uno de los primeros segovianos en contar con la versión 4.0. No es obligatorio decir a los ciudadanos que no es obligatorio acudir a renovar a aquellos que tengan todavía vigencia. Ya saben que mientras mantenga su vigor pueden utilizar el antiguo DNI. Esta semana han empezado a expedirse DNIs con un nuevo formato y diseño adaptado a la normativa europea, que busca homologar la documentación en todos los países miembros. La diferencia esencial es que en un chip que está en la parte trasera del DNI, en este chip se incorpora la fotografía, se incorpora también nuestra huella digital, se incorpora nuestra firma, se incorpora la firma electrónica también y los correspondientes certificados, con objeto de avanzar en la digitalización. El siguiente paso será la incorporación del Documento Nacional de Identidad en el teléfono móvil y posibilidad de operar con la firma electrónica también a través del teléfono móvil. Policía Nacional trabaja en el desarrollo de una aplicación gratuita que lo permita. Además, en los próximos meses está previsto el lanzamiento del DNI Express, un sistema de expedición semiautomático que reducirá los tiempos de espera. El tiempo medio de renovación es ahora de dos meses. Durante la pandemia se perdieron cerca de 5.000 citas. En estos momentos se realizan unos 93 documentos cada día. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? eldiasegovia.es La incidencia acumulada del virus en nuestra provincia supera los 550 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Se sitúa en niveles de mediados del mes de febrero. Hoy se notifican otros 50 nuevos contagios y el número de brotes activos sube hasta 79, 14 más que el viernes, con casi 400 casos vinculados en total. En el hospital se han producido cuatro ingresos durante el fin de semana, uno en las últimas 24 horas. Así que vuelve a haber pacientes en la planta COVID que estuvo vacía durante buena parte de la semana pasada. En la UCI hay cuatro pacientes con coronavirus. Desde la Delegación Territorial de la Junta siguen insistiendo en la importancia de cumplir el aislamiento y las cuarentenas. Recuerdan que no cumplirlas constituye una infracción administrativa susceptible de ser sancionada, pero sobre todo un alto riesgo para la salud de las personas. Importante cumplir las cuarentenas y los aislamientos. Es el mensaje más repetido desde la Junta de Castilla y León durante esta quinta ola. Y es que incumplir estos plazos podrían acarrear sanciones económicas, pero sobre todo un alto riesgo para la salud de las personas que lo incumplen y sobre todo para su círculo de convivientes. Recuerdan desde la Delegación de la Junta de Castilla y León que cuentan con mecanismos para poder controlar que se cumplan estas cuarentenas, como por ejemplo los convenios que han firmado con la policía local. Y es que la policía local tiene acceso a la lista de las personas que han dado positivo y así poder acceder hasta sus domicilios y poder comprobar si están cumpliendo o no estos plazos de cuarentena. Otra de las figuras más importantes es la del delegado territorial, que tiene potestad absoluta para poder ordenar el aislamiento forzoso de las personas que lo incumpla. Un mecanismo que ya se ha puesto en funcionamiento durante todo el año pasado y que de hecho se utilizó para 70 personas, pero es que además durante este 2021 se ha utilizado para 42 personas. El dato más sorprendente es que casi la mitad, 17 personas, han sido durante la primera quincena del mes de julio. Esta semana llegarán a Segovia 6.850 dosis de vacuna, la mayor parte de Pfizer. Y la primera dosis de la vacuna llega esta semana a nuevos grupos de edad de la década de los 90. Además de estos nuevos citados para su primera dosis, también están llamados al punto fijo del polideportivo Pedro Delgado, los nacidos entre el 77 y el 83, para completar su pauta vacunal. Desde hoy avanza la vacunación en este punto fijo, en el pabellón Pedro Delgado, con cita para los segovianos de 26, 27 y 28 años. Hoy lunes es el turno para los nacidos en el 93 y se avanzará así progresivamente hasta el próximo miércoles, cuando llegará el turno para los nacidos en el 95. En datos globales de la provincia, podemos contarles que el 54% de la población ha completado ya su pauta y que el 62% cuenta ya con la primera dosis de la vacuna. Más de medio centenar de personas se concentraron en el municipio segoviano de Sepúlveda para pedir una sanidad rural digna en la zona nordeste de la provincia de Segovia. Allí han lanzado un mensaje directo a la Junta de Castilla y León. No quieren que en temas de sanidad también estén olvidados. Indignados y abandonados, así se sienten los vecinos de los municipios de la zona nordeste de la provincia. A los pueblos pequeños no vienen nada más los políticos de ambas partes a pedir el voto y luego un 90% no cumplen lo que prometen. Entre las promesas incumplidas, de momento, la de garantizar una sanidad de calidad. Se están abandonando en plena época de pandemia, están cerrando consultorios y no podemos pensar en una repoblación. Estamos completamente abandonados. A favor de la reorganización sanitaria, pero no a cualquier precio. Hay que dar los servicios a la gente. La sanidad tiene que estar a disposición de las personas, no al revés. Piden que se tenga en cuenta algunos aspectos, como las largas distancias que hay hasta, por ejemplo, el Hospital General de Segovia o hasta un centro con servicio de urgencias 24 horas. Hay zonas de la provincia que estamos a más de hora y media de lo que es Soria, o sea, Segovia capital. Por las tardes no hay urgencia en Aillón. Luego tendrías que irte o a Riaza corriendo o a Aranda o a Segovia. Unas reivindicaciones a las que se suma la necesidad de contar con una ambulancia en todos los centros de salud. Tarda una ambulancia en llegar hora y media. Una apuesta por el medio rural que, sin embargo, no cuenta con derechos básicos como el de la sanidad pública. El gobierno municipal de Cuellar da un paso más en el proceso iniciado para la venta de las viviendas de niñas huérfanas. Con los trabajos de rehabilitación ya finalizados, se encuentra abierto ahora el periodo informativo para conocer el interés de los vecinos en la compra. Las concejalías de Asuntos Sociales y Urbanismo han abierto un formulario para que aquellos vecinos que puedan estar interesados en optar a ellas conozcan todos los detalles. Por el momento ya hay 14 interesados. Aunque aún se están preparando los pliegos de condiciones para la licitación, ya hemos podido obtener una aproximación a los precios. Yo estoy pendiente de hacer una valoración por parte de la Secretaría y por parte de los técnicos, pero no creo que superen los 100.000 euros, los pisos de tres habitaciones. Estas 24 viviendas que se distribuyen en tres portales han permanecido cerradas durante años, tiempo en el que fueron deteriorándose lo que ha obligado al ayuntamiento a invertir casi 120.000 euros en los arreglos de ascensores, limpieza, tejados y fontanería, entre otros. Uno de los objetivos es revitalizar la zona con la llegada de nuevas familias a estas viviendas bien ubicadas en Cuellar, junto al Centro Cultural Alfonso de la Torre. Venta de viviendas que nos interesa mucho, ya no por lo económico, sino por tener habitadas esas 24 viviendas en pleno casco histórico de Cuellar y que esa zona tenga vida y tenga vecinos. Su construcción se inició en 2005 y finalizó seis años después con la intención de alquilarlas, pero posteriormente en 2008 se solicitó una modificación para que pudieran ser vendidas. Objetivo este que en breve el ayuntamiento espera haber cumplido. No cesa el cruce de exigencias y acusaciones entre PSOE y PP en torno a los contratos menores, polémica en la que el actual director del Teatro Juan Bravo sigue estando en el centro del intercambio de declaraciones. El portavoz socialista en la Diputación, Máximo Sanmacario, ha vuelto a reclamar al presidente de la Diputación la puesta en marcha de la convocatoria pública para cubrir el puesto del director del Teatro Juan Bravo. Los socialistas segovianos en boca de su secretario provincial, José Luis Aceves, ya fijaron fecha, 31 de julio, para iniciar acciones legales si esto no ocurría. Máximo Sanmacario ha denunciado hoy la doble vara de medir del PP con sus exigencias en el Ayuntamiento de Segovia y sus incumplimientos a su juicio en la Diputación Provincial. En este caso debe salir a la prensa nuestro presidente de la Diputación, que además es secretario general del PP en Segovia, y dar explicaciones. Y si está exigiendo responsabilidades, si está exigiendo dimisiones en el Ayuntamiento de Segovia, ¿hará lo mismo y hará lo propio dentro de la Diputación de Segovia? Debería ser, por coherencia política, el paso a seguir. Izquierda Unida ha denunciado públicamente la actitud del PSOE en relación a la planta de compostaje de Fuente Pelayo. Acusan al alcalde de este municipio de impedir con su abstención, en pleno, que se pida desde el gobierno local la ejecución de la sentencia que obliga a la empresa Agroman a limpiar de residuos las instalaciones. Más de un año después de la sentencia firme que cerró la planta de compostaje de Fuente Pelayo y obligaba a retirar los residuos del interior de la misma, la situación en las instalaciones ha cambiado poco. Sigue habiendo miles de toneladas de esas basuras dentro de la instalación de la planta de compostaje. Por ello, Izquierda Unida pidió en el pleno del mes de junio, a través de moción, que el gobierno municipal solicitase al juzgado la ejecución de esta sentencia. Sin embargo, denuncian, su propuesta fue rechazada por la extensión del propio alcalde y el voto en contra de los ediles socialistas. Es inconcebible, porque puede haber incluso prevaricación por parte de la alcaldía y el gobierno municipal de Fuente Pelayo. Piden también responsabilidades a la Junta, que en su día ya limpió los residuos existentes en fincas próximas. Echamos de menos un papel más activo de la Junta, ya que ha tenido una actitud muy tibia ante esta problemática, cuando no cómplice con las personas físicas y jurídicas que se encargan de esta actividad. Además de estas solicitudes, desde la plataforma No Más Mierda, se está reclamando ante la Fiscalía de Medio Ambiente y la Junta de Castilla y León el cumplimiento de esta sentencia, para terminar de una vez por todas con más de 10 años de malos olores y contaminación. Y ahora nos vamos hasta Coca, porque está de estreno, y es que desde esta semana cuenta con un tren turístico para enseñar todos los secretos que esconde el municipio. Es el primer tren turístico de la provincia y no solo funcionará durante el verano, también fines de semana y festivos del resto del año. A la llamada de la campana comienza un viaje por Coca, como nunca antes se lo habían mostrado. Lo que vemos es desde Torres San Nicolás, muralla en la puerta de la villa, la cruz que hay en la cruz del arco de la villa también, que está bien muy bonita para ver, la plaza mayor, la estatua de Teodosio. Porque si el castillo y la zona urbana es importante, la zona del Pinar tiene su encanto. Coca es muy relevante en la zona de Pinar, aquí se ha vivido, la mayoría de la gente ha vivido del pino, de la resina. Tenemos la fábrica que es internacional de transformación de producto de la resina. Entonces, bueno, pues lo que queremos es que la gente vaya concienciada también de que el Pinar es muy importante para nosotros. Un tren turístico que ahora es una realidad gracias a uno de los sueños de Nuria. Era algo que tenía ahí pendiente y hace cuestión de dos años o así le dije a mi pareja que por qué no comprábamos un tren. Empezamos a viajar, a conocer sitios, él vio el tema del tren y que por qué no nos lanzábamos en esta historia. Se quedó ahí parado. Y hace un mes le dije, bueno, y del tren, ¿qué pasa del tren? ¿Cuándo vamos a comprar el tren? A partir de ahí viajaron hasta Teruel para hacerse con él y conseguir que Coca sea el primer municipio de toda la provincia en contar con un tren turístico como este. Toda una oportunidad para los forasteros y un orgullo para los vecinos. Monterrubio Correduría de Seguros. Seleccionamos para usted la compañía de seguros que mejor se adapte a sus necesidades. Monterrubio Correduría de Seguros. Seguros de ofrecerte un buen seguro. Segovia ha recuperado las noches en blanco y negro en las que el piano se convierte en protagonista en una localidad de la provincia. Es una iniciativa de la Diputación que este fin de semana ha celebrado su cuarta edición en Riaza. Tres pianos, junto a la Iglesia de Nuestra Señora del Manto, en los jardines del Centro Cultural y en la Plaza Mayor de la Villa, sonaron desde las siete y media de la tarde y hasta pasada la medianoche, con piezas en diferentes estilos. A primera hora el propio público pudo sentarse al piano para mostrar sus dotes de interpretación. Luego comenzaron los pequeños conciertos de 25 minutos a cargo de diferentes intérpretes, doce músicos que terminaron la velada con un recital conjunto en la Plaza de Riaza. La gimnástica segoviana afronta el inicio de la nueva temporada con ilusión por la posibilidad de volver a recibir a los aficionados. El ascenso de categoría marca una nueva etapa con un ligero aumento de precios de la entrada general y una nueva imagen para los abonos. Abono joven y jubilado, abono empresa, pequeabono y abono socio con precios que van desde los 20 euros hasta los 170 y que empezarán a llegar a manos de los aficionados en los próximos días, dentro de la campaña de renovación que comienza ya con las debidas precauciones para evitar aglomeraciones. Respertando el orden de antigüedad, fundamentalmente escalonado por dos motivos, uno por evitar colas y aglomeración en la sede por el COVID y adicionalmente por dar preferencia y prioridad a la antigüedad del socio. La entrada general sufre un ligero incremento colocándose en los 15 euros, una tarifa acordada en asamblea. El ascenso de categoría, entre otros factores, hace que esta próxima temporada sea muy especial. Es una campaña para nosotros emocionante, lo primero por el ascenso de categoría y lo segundo porque esperamos que cuando se vuelva la competición estemos en una cierta normalidad y se pueda asistir al campo toda la gente que quiera. La Junta Directiva pretende además conseguir la adhesión de los colores de la Sego del mayor número de establecimientos segovianos a los que se les va a ofrecer la posibilidad de lucir la pegatina de la Sego en sus escaparates, a cambio de una pequeña colaboración de 10 euros. Más sencillo no, aquí sentimos la Sego, pues queremos que desde una paradería, una farmacia, un bar, la hostelería siempre está muy ligada a la Sego, cualquier tipo de comercio o el que la quiera comprar para ponerle la ventana de su casa, vamos a poner un precio de 10 euros y lo que queremos es que esta pegatina se vea en los máximos establecimientos de Segovia. Ya este fin de semana comenzaron a distribuirse mil unidades de este distintivo, aunque el club espera tener que volver a imprimir en breve al menos una cantidad similar. El equipo juvenil de la Segoviana ya conoce a sus rivales en el grupo 5 de la División de Honor. El conjunto, que dirigirá una temporada más Tito Domingo, se estrenará en la categoría ante algunas de las canteras más potentes del fútbol español. Pasarán por Segovia el Atlético de Madrid, Real Madrid, Getafe o Rayo Vallecano. De Castilla y León, el Real Valladolid, Burgos y Cultural Leonesa. Descienden un total de seis equipos y el reto de la permanencia será un objetivo difícil. La pretemporada del juvenil azulgrana se iniciará la próxima semana. La segoviana, su juvenil y el UNAMI se disputan el campo de la Albuera. Los tres equipos han solicitado jugar sus partidos como locales en un campo que no soporta tanta presión. Es el único campo de fútbol que en Segovia es digno de albergar competiciones de cierto nivel. Es el indiscutible hogar de la segoviana que tiene que compaginar ahora sus entrenos y partidos con los del juvenil del club tras el ascenso a División de Honor. Y a esto se suma el UNAMI que pedirá el ayuntamiento jugar allí y sus encuentros como local, aunque seguirán entrenando en el campo junto a las pistas de atletismo. Demasiados partidos para un campo con muchas carencias. Y en tenis, Feliciano López encabeza el cuadro del Open de Castilla y León Villa de El Espinar. Del 26 de julio al 1 de agosto pasaran por el torneo jugadores de 20 nacionalidades. El COVID obliga a reducir el número de tenistas y a suspender el torneo femenino. Durante todo el Open se recordará este año la figura de su fundador, Pedro Muñoz. Después de un año de paréntesis motivado por la pandemia, vuelve a celebrarse en el Espinar del 26 de julio al 1 de agosto el Open de Castilla y León de Tenis con un cuadro en el que destaca especialmente el español Feliciano López, número 89 en el ranking de la ATP. Este año vamos a contar con un cuadro bastante internacional. Hay 20 nacionalidades diferentes. Algunos son jóvenes, que sus nombres nos suenan un poco nuevos, a mí por lo menos, como son el ruso Roman Safiulín o el polaco Karp Zuck. El COVID ha obligado a reducir de 48 a 32 el número de jugadores en el cuadro final. También se ha tenido que adoptar una decisión difícil, la suspensión del ITF femenino. La ATP nos sigue exigiendo unos protocolos higiénicos-sanitarios muy fuertes. Por un lado es ATP, por el otro lado el ITF y había un poco de lío para organizarlo en la misma semana y en un espacio tan reducido como es el Espinar. La inauguración oficial será el lunes 26 con un homenaje a los que han luchado contra la pandemia. Durante toda la semana se recordará la figura del desaparecido Pedro Muñoz, almamater del torneo. Sé que allí donde estés nos estarás apoyando y cuidando para que este torneo sea un año más un éxito. Así que volvemos y va por ti. Muchas gracias. El primer fin de semana del Musef nos ha dejado una de las actuaciones más destacadas de esta 46ª edición. En el Jardín de los Zuluaga, en la noche del sábado, uno de los grupos de música antigua más famosos de Europa, la Arpeggiata, cautivó al público con sus tarantelas. Uno de los grupos de música antigua más famosos y populares de Europa, la Arpeggiata, llegó el sábado a Segovia dentro del Musef. Con el programa que le hizo saltar al estrellato La Tarantela, la formación ofreció una de las actuaciones más destacadas y esperadas de la 46ª edición del festival. En el Jardín de los Zuluaga, bajo la dirección de Cristina Ploar y con la voz de Vincenzo Capesuto, los asistentes pudieron disfrutar de las tarantelas, danzas barrocas y tradicionales del siglo XVII con un curioso origen. Fueron diseñadas como única cura a una extraña enfermedad que provenía de la picadura de una tarántula. Se decía de ellas que eran capaces de curar al paciente llevándolo a un estado de trance. Con instrumentos originales y acercándose al jazz y las músicas populares, la Arpeggiata cuenta en su ensamble con algunos de los artistas europeos más prestigiosos. El objetivo de la agrupación es revivir un repertorio casi desconocido en la actualidad. Un concierto con una gran energía que demostró la intemporalidad de la buena música, consiguiendo que el público se rindiera a sus pies. Con la Arpeggiata terminamos nuestro tiempo de noticias. Gracias por acompañarnos. ¿Sabías que en Bergamot Aromas somos especialistas en fragancias? Déjate seducir por nuestros aromas exclusivos de larga duración. Crea un ambiente único y agradable con toda una gama de productos pensados especialmente para ti. Bergamot Aromas. Huele genial. Mañana aumentará la nubosidad y seguirán subiendo las temperaturas en el nordeste. De madrugada se acercarán a 18 grados. En pueblos como Ayllón las máximas subirán hasta 34 y prevalecerán los cielos cubiertos. En el norte cielos parcialmente despejados, con mínimas entre 14 y 17 grados. Durante el día calor agobiante, máximas entre 34 y 36 grados. Situación similar al movernos al centro de la provincia. Incremento de la nubosidad, con mínimas próximas a los 16 grados. Durante el día los termómetros oscilarán entre 33 y 35 grados. Cielos cubiertos en pueblos como Navafría, tendiendo a despejados en el resto de la falda de la sierra. Amanecer en el que las temperaturas se aproximarán a 20 grados y hasta 32 llegarán las máximas. En Segovia capital prevalecerán los cielos poco nubosos, mínima en 16 y máxima de 33 grados. Para el miércoles y el jueves seguirá el calor y con sol. En el amanecer se esperan 18 grados y durante el día los termómetros llegarán hasta 33. El viernes, ligero descenso de las mínimas hasta 15 grados y las máximas también bajan hasta los 30.